Pa' conocerlo a mi pago, pa' que a pata lo tienes que andar Pa' escucharle los latidos y ese criollo un ratito al hablar Córdoba rumbo a los valles, tienes el canto saber La gente se hace paisajes y es cosa de ver La gente pampa de Echala, pata, pata, me voy a buscar Champaquín, piedra de altura, padre cómodo de la inmensidad Lento pa' sobrar la sierra, valle del come chingón Villa Dolores me tira, de ahí vengo, de ahí soy Pampa de polo gigante, pampa y poche, del ruño ancestral Llega López Montonero, es leyenda, emplora a mitigar Me llegará San Lorenzo, continuitos a ver Te ando queriendo escuchar, Ramoncito con fe Córdoba rumbo a los valles, tío, tierrita de mi querer Hermoso pago, chuncaño, seis cosas de ver Para, 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 para Salsa, cate y cruz de lé, gente brava para guitarrear Por San Marcos, Biel y Monte, Uri, Torco, cósmico, mortal Y si en valle de punilla, pega su grito cosquín Venga López de un puñado, se junta el país Verde de la sierra, chica, pata, pata, tengo que llegar Lindo para enjorgorearse, y bronquillo corso en carnaval Me escucha rajear a un criollo, hasta Guadioro llegué Con pelusa, miglia, vaca, me ha dado un hacer En diciembre, San Antonio, pata, pata, tengo que llegar Alma viva del encuentro, danza, copla, trinchera, amistad Y al pisar, para, bachaz, caca, la muchacha y su paz Ay, si tú por los aromos, descansó no más Por lo mar, rumbo a los valletigos, viejitas de mi querer Hermoso pago, chuncano Hermoso pago, chuncano Hermoso pago, chuncano Si es cosa de ver Buena, chuncano Gracias, señora La verdad, que me ha dado